La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha afirmado que a García Paje no le tiembla la mano para meterla en el bolsillo de los castellanmanchegos y señala que en lugar de mejorar sus vidas, sube impuestos. En este sentido, Hernández ha mantenido que con el canon del agua el PSOE de Castilla-La Mancha va a asfixiar más a las familias, pymes, empresas y autónomos, sin permitir enmiendas y sin hacer ruido para que, según dice, nadie se entere de que Paje sube impuestos. Alejandra Hernández ha censurado la manera de recaudar el impuesto, ya que los socialistas castellanmanchegos han pedido a los ayuntamientos esta labor y ha defendido que los ayuntamientos llevan soportando gastos y competencias propias de la Junta de Castilla-La Mancha desde que Paje preside la región. Los ayuntamientos no están para hacerle ese trabajo sucio a Emiliano García Paje. Los ayuntamientos ya llevan soportando gastos y competencias propias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde que Emiliano García Paje preside nuestra tierra, simple y llanamente porque desde la Junta de Comunidades no se está haciendo absolutamente nada por nuestra tierra ni por mejorar la vida de nuestros vecinos. Desde el Partido Popular han insistido en mostrar su rotundo rechazo a subir los impuestos a los castellanmanchegos y ayer lo demostraron, dice, votando en contra durante la sesión plenaria celebrada en las Cortes Regionales. El canon del agua, según la portavoz, solo tiene un fin y es recaudar más dinero porque asegura que Paje es incapaz de luchar por el dinero que se va a ir a Cataluña para pagar el sillón de Sánchez. Esta ley tiene solamente un fin, que es recaudar más dinero. ¿Y recaudar más dinero por qué? Pues seguramente porque, como estamos viendo, Emiliano García Paje es incapaz de luchar por el dinero de Castilla-La Mancha, por el dinero que le corresponde a Castilla-La Mancha. Emiliano García Paje es incapaz de luchar por ese dinero que se va a ir a Cataluña en manos del pago de Pedro Sánchez, pero al que no le tiembla la mano para meterla en el bolsillo de todos los castellanomanchegos. Asimismo, la portavoz del Partido Popular ha subrayado que no se han llevado a cabo las obras para mejorar el ciclo del agua que prometieron y que no existe un plan de bonificaciones. También ha apuntado que el canon del agua se pagará en algunos casos familiares por partida triple, en los hogares, en las subidas que tendrán que asumir los vecinos por la partida de los ayuntamientos y en sus empresas. Por todo ello, Alejandro Hernández ha señalado que Emiliano García Paje no soluciona los problemas de Castilla-La Mancha, sino todo lo contrario, los aumenta, defendiendo que en lugar de aprobar ayer la proposición de ley, deberían haber derogado el canon del agua. Lo que están haciendo es, en lugar de hacer su trabajo, que es lo que deberían hacer y mejorar la vida de todos los castellanomanchegos, están haciendo absolutamente todo lo contrario. Cada día nos ponen más trabas y más dificultades para seguir adelante. En lugar de luchar contra esa inflacción tan alta que sufren nuestros vecinos, lo que va a hacer Emiliano García Paje es cobrarles aún más.